Fue un papelón, me pusieron la peluca. ¿Pero te gustó bailar? Sí, muy exigente, pero ese día de Rihanna fue raro. Una que el videoclip es con un taxi. ¿Y se preparan mucho para el baile? Este tema, ¿no era? Ay, no me acuerdo. Sí, domingos, salábamos de lunes a lunes, seis horas, era una cosa, pero... No, no, tremendo, muy... Pero qué linda, qué linda experiencia. Muy linda experiencia. No sé si la pude disfrutar en ese momento por el cansancio y la vorágine de que se mezcló con el que recién me hacía famosa. Esa hice. Bailando, no cansando. Pero, ay, era de madre. Es divina, Rihanna, es divina. Y ella tiene un baúl y yo, imagínate, soy un cabrito. ¿Le pusieron relleno? ¿La cualita? También hice de Mariamanga Cerrarima, les mostré, le pusieron relleno. Claro, soy un cabrito. Cocita. Lucianito, perdón. No, 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 ¿cómo estamos con Luciana? No, perdóname. Sí, un minuto. Un minutito nos queda de programa y tenemos que dar el ganador. No. ¡Ay! Del teléfono de... Karina Sampini. Me está llamando Karina Sampini. Tremendo. Me está diciendo que está soltera. Yo te digo, la contrata para la fiesta de Punto a Punto se la trae... Sí, bomba. La fiesta de ideas. Claro, claro, que hagan la fiesta de ideas. Ah, para, 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 cortame la música, Oliver. Sí, tenemos... Sí. ¿Cuándo es... ¿Y usted qué pasa? No sé, atrás se cortó todo. ¿Cuándo es la fiesta de ideas? No me diga que es un sábado porque no puedo ir. No, no. Mañana la mafia me va a pasar la... Ah, o sea, la va a acomodar a mi fecha. Efectivamente. Me siento una celebre. Quiero que estén las personas más importantes. Yo presumo de eso, me siento una celebre. Quiero que estén todos ese día. Y que pueda Karina. Karina. Me encantó. Y también Chimuelito, que esté Chimuelito. Escúchame una cosa, la fiesta de ideas es una o dos. Usted me había dicho que una era más empresaria. Vamos, es que tenemos dos, tenemos dos fiestas. Pero... Una es donde es para, para empresarios... Pero ¿cuándo va a ser domingo? Porque yo también tengo agenda. Ser... Si es de lunes a jueves, podemos todos. Es que la de... Yo estoy invitada a zona o... Es un jueves. Bien. Vamos. Y después la otra es un viernes o un sábado. Este sábado lo tengo libre. No, no. Antes de fin de mes va a ser la de los empresarios. Sí. Que hacemos siempre. De lunes a jueves. Contando qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los proyectos de la empresa. No, yo quiero ir a las dos. Y usted va a las dos. Es más, usted va a las tres. A las dos. Porque también va a ir de punto a punto. Y en cuántas de las tres, en cuántas va acompañada ella? ¿Perdón? Yo creo que... No sé. Yo creo que... Tiene un blanqueamiento de dientes. No, después me rega, la muela. En cualquier momento. La muela. Vamos a blanquear la muela. Vamos a blanquear la muela en punto a punto. Me voy a tragar la corona, gente. Vamos a decir el ganador de la merienda en Patio Burgués. Ya lo tenemos. Y es Marcos361. Marquitos361. No, te ganaste una merienda en Patio Burgués de lunes a... Yo sé lo que es de lunes a lunes. Vos andás, decí de parte de la coca. Pero tenés una semana para adquirir con tu DNI. Una semana para canjear este fantástico premio. Podés cambiar el cafecito por la cervecita y la pasás bárbaro en Patio Burgués. Ya nos despedimos. Me he pasado a las 21. Hoy estuve con mis amigos del Centro del Peinador. Les mando un beso enorme. Seguramente el miércoles van a andar por aquí. Sergio, vamos a sortear gift card. Sí, sí, sí. Así como lo oye. Me abre los ojos. Me encanta porque tengo que ir. Muy bien. Un besito a la gente de LACA y del Centro del Peinador. Escuchame otra cosita. Mañana tenemos un invitado de lujo y me despido. Me despido con esta frase. Yo les digo algo. Esta frase es corta, pero potente. Presten atención. Pero... Maybe I didn't reach you. Ay, qué lindo. Y dice así. Cuidado con lo que toleras. Porque le estás enseñando a la gente cómo tratarte. Muy sabio esta frase, gente. Cien por ciento. Ojo con lo que toleran porque de esa manera le enseñan a los otros cómo deben tratarte. Así que urgente ponerle límite. Me está llamando Garina Zampini. Estamos al aire. Gracias. Hola, Cari. Sí, sí. Ya te paso con Chimuelo. Un segundito. Gente, es un placer hacer este programa. Hoy con todo el equipo completito. Gracias, Alejandro Oliva. Te queremos en los controles. Y director artístico o no? Sí. Mañana hay una reunión. Mañana hay una reunión. Sí, claro. Sí, porque ya... No, mañana ya estoy libre de un montón de cosas. Así que necesito reunirme con él para que estructure todas las reuniones. Yo también necesito reunirme con usted y Fernando también. Muchas gracias, Flavia Fochessato. La quiero, mi amor. Que me mostró una araña pollito gigante en el corte. Casi me muero. Y no es chimuelo. Señor Hernando Míguez. Muchas gracias. Gracias, porque de verdad le digo hoy que es lunes. Es un placer para nosotros hacer este programa con la libertad que lo hacemos. Más allá de que esté pensando en darnos de baja. No importa. Gracias, Arrancito. Llegamos a los tres meses y nos levantan, Coqui. Esto es así. No, por favor. Gracias, Chimuelita. Camila Ticera con ese pelo rosita. Gente, gracias por estar del otro lado y siempre mandarnos mensajitos y audios. Hoy duchita caliente, no. Hoy duchita fría. Hoy día. A la camita sin sábanas. Y a disfrutar que mañana es martes.